Enero será uno de los meses más fríos para la capital mexiquense. En el municipio de Toluca se han registrado temperaturas de hasta menos 4 grados bajo cero. Aún con sol, el frío se siente con gran intensidad en los lugares sombreados. Debido a los cambios climáticos, niños y adultos salen muy bien abrigados. Según pronósticos, la temperatura podría descender en los próximos días, pues aún falta un promedio de 22 frentes fríos. Con imágenes de Luis Flores, Karina López para Antena 125.